Desde la capital del mundo, New York, New York, en el corazón del barrio latino, Manhattan, Inicia, Noches Caliente, en el Museo de la Salsa, ahora comienza, ahora comienza, Salsamanía, Salsamanía, ahora comienza, Salsamanía, con John Cruz y el Rubio Boris, para el mundo, a través de live365.com y en el Johnny Cruz Show en YouTube, agárrate, Zumba. Buenas tardes tengan todos y bienvenidos otro sábado más a la Galería de la Salsa, a través de live365.com o SpahaSalsaGallery.com, FM Internet Radio, yo soy su host, Johnny Cruz, el señor Timbal, y conmigo, Mr. Zumba, Boris, ¿cómo tú estás, Boris? Mi gente, le saluda a tu hermanazo, el original de Borin Kenbella, el Rubio Boris, junto a mi amigo del alma, Johnny Cruz, hoy con un show muy especial en Salsamanía. Estamos llenos de orgullo de poder decirles a ustedes todas las manifestaciones que tiene el Museo de la Salsa, the Spanish Harlem Salsa Gallery Museum, donde las leyendas nunca mueren. Así es. Haciendo la apertura del show de Salsamanía hoy, que es un programa dedicado al museo, aquí está el duro, the chairman of the war, mi pana del Museo de la Salsa en Lexington, el asiento 7, Mr. Johnny Cruz. Bueno, mi gente, les queremos dar las gracias por estar en sintonía con nosotros otro viernes más, aquí a través de Noches Calientes, de 8 a 9 p.m. Bueno, hoy vamos a estar conversando, Rubio y yo, de todos los artículos que tenemos aquí en el museo, cuáles son, bueno, son un montón, son casi 200 artículos, entonces vamos a estar hablando de eso. Pero vamos a estar escuchando un poquito de música aquí y vamos a seguir informando. Nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante. Johnny Cruz, que es la persona que fundó y administra este museo. Vamos a estar hablando de lo que el museo, el interés que creó el museo entre los turistas que visitaban Nueva York y querían saber de las raíces de la salsa. Así es. Porque ya conocían a los artistas de esta gran urbe. Así que vamos a escuchar a Tito Nieves y regresamos en breve. Me alegra poder saludarte en esta tarde hermosa, Mr. Johnny Cruz. Bueno, igualmente, mi pana, gracias. Y escuchando a Tito Nieves. Tito Nieves y regresamos en breve. Me la he bebido, Gio. Lo mejor de tu vida me lo ha llevado, Gio. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado, Gio. Tu experiencia primera es despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido, Gio. 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 Todo aquel que me está escuchando a bailar el son, a bailar la salsa. Todo aquel que me está escuchando a bailar el son de San Juan Havana Todo aquel que me está escuchando a bailar el son de San Juan Havana Esto es lo que andas buscando, esto te pone a bailar Porque esto es rumbo, esto es salsa de la buena, esto es son tradicional Esto va directo al cuerpo, como esto no hay nada igual Traigo los cinco elementos, clave de la cuerda, cuero viendo, ya verás Tengo la vida, el sentimiento, tengo el concepto, los fundamentos Esto es la vela, yo la diré, esto es la tela, te lo voy a demostrar Todo aquel que me está escuchando a bailar el son de San Juan Havana Mira, a todo aquel que me escucha, hoy yo lo quiero invitar Todo aquel que me está escuchando a bailar el son de San Juan Havana Pa' que baile, pa' que goce, pa' que escuche un concepto original Todo aquel que me está escuchando a bailar el son de San Juan Havana Ven, 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 que está sonando la clave y los cueros, no te me quedes atrás Todo aquel que me está escuchando a bailar el son de San Juan Havana Y si te quedas sentando el ritmo, te vaya a bailar el son de San Juan Havana Se han caído los cinco elementos, clave de la cuerda, cuero viento No me hace falta más nada, más nada Todo aquel que me está escuchando a bailar el son de San Juan Havana Y mi son tiene buen coro, cántalo, pero báilalo Todo aquel que me está escuchando a bailar el son de San Juan Havana Todo aquel que me está escuchando a bailar el son de San Juan Havana Y ya vamos Ahora es cuando ve Sopla Llevo, llegó, llegó San Juan Havana Llevo, llegó Llegó, llegó San Juan Cabana Llegó, llegó Llegó, llegó San Juan Cabana Llegó, llegó Óyelo con la música brillana Llegó, llegó San Juan Cabana Llegó, llegó Así que olvida tus pesares Y ponte a bailar mi pana Llegó, llegó San Juan Cabana Llegó, llegó Recuerda Cuba y Puerto Rico Son de un pájaro las gonzanas Llegó, llegó San Juan Cabana Llegó, llegó Que no podía, que no aquí No ha pasado nada Llegó, llegó San Juan Cabana Escucha bien comer Llegó, llegó Eso brilla con luz propia Por eso nadie lo apaga Llegó, llegó Llegó San Juan Cabana Pero llegó Llegó, llegó Tengo el cuatro del jibarito Y derrumbero la diana Llegó, llegó San Juan Cabana Llegó, llegó Y a la rumba, a la rumba San Juan Cabana Llegó, llegó Llegó, llegó San Juan Cabana Salsamanía Salsamanía Poniendo más salsa en tu vida Conéctate a live305.com Salsamanía Salsamanía Seguimos haciendo historia Música internacional Para ti Para ti Esto es más que una leyenda Privilegio musical Esto es más que una leyenda Privilegio musical Y la Sonora Ponceña Hoy lo viene a celebrar Sonora Ponceña Te invito a celebrar Y más de 72 Archeros no pudieron dudar El pepajo Son sesenta y cinco De la Sonora Ponceña Pascando Y que nunca la apuntó Arrena cincuenta y cuatro Y su hijo Pamporuca Continúa en ser legado Son las 72 Archeros no pudieron dudar El pepajo Son sesenta y cinco De la Sonora Ponceña Pascando Siempre ha sido nuestro empeño Llevar por el mundo entero Salsa para el bailador Complaciendo a todos los salteros Y más de 72 Archeros no pudieron dudar El pepajo Son sesenta y cinco De la Sonora Ponceña Pascando Y ya llegó Ya llegó La hora de gozar De gozar Bailando Con la Sonora Ponceña La fiesta ya comenzado Sí Si no hay 72 Archeros no pudieron dudar El pepajo Son sesenta y cinco De la Sonora Ponceña Son sesenta y cinco De la Sonora Ponceña Somos la Escuela Ponceña Somos la Escuela Ponceña Saludos a los que estuvieron Pero ahora ya no están ¡No es mi culpa! La luna de la tierra Marte o la luna Sonora Ponceña Son la luna Y si la busca por aquí Y si la busca por allá Donde quiera que la busque La Sonora encontrará Marte, Júpiter La gira Son la luna Sonora Ponceña Son la luna Sesenta más cinco Ahora con que sube Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta y cinco Nos lanzaron a gozar Sesenta más cinco Ahora con que sube Suma, reta y multiplica No te vas a equivocar Sesenta más cinco Ahora con que sube Mucha gente lo intentaron Y no ha podido llegar ¡Cienciareta! Sesenta más cinco Venga, venga, salve Sesenta y cinco Seguimos celebrando Sesenta y cinco Seguimos celebrando Pero bien la muerte Seguimos celebrando Díselo, paporuta A todos los terceros del mundo Que nos han respaldado durante sesenta y cinco años Sesenta más cinco Ahora son sesenta y cinco Salsa Manía Con Johnny Cruz Y el Rubio Boris Controlando las noches calientes En New York Bueno mi gente Espero que estén disfrutando De este show espectacular Rubio, ¿cómo te gusta? Bueno, disfrutamos de San Juan Havana Primeramente arrancamos con Tito Nieves Un número extraordinario Pero San Juan Havana Juan José Que es un gran compositor Que ha pegado discos con el Gran Combo Y con muchos artistas Le tenemos mucho cariño Un saludito muy cordial Y un talento joven Muy joven El cual pues Va a enriquecer grandemente La música latina Pero oye Hablando de Sonora Ponceña Jubileo sesenta y cinco Qué clase de tema Wow, señores Pudimos ver a todos los cantantes de Sonora Manifestándose en el tema Y ellos sintiendo el jubileo Y ese legado de Quique Lucas Que señores Papo Lucas Este Lo lleva en sus hombros Y se ha convertido No solamente con las estrellas de Fania Sino con su propio grupo Sonora Ponceña En uno de los pianistas Más respetados de la música latina Así es Bueno, y hablando de la Sonora Ponceña Aquí tenemos la exhibición De la conga de Wilito López Tenemos la conga de Wilito También por aquí Hay artículos de Toñito Les dé Para que ustedes Que suele que falleció En el transcurso En ese expreso De Ponce a San Juan Así es También tenemos este Los bongoses Y la campana de Domingo Gutiérrez El bongocero También Domingo presente O sea, tenemos el concepto musical De la Sonora En el museo Tenemos la sección De ritmo de ellos De la Sonora Ponceña Aquí en exhibición Recuerden que estamos aquí En el 1708 de Lexington En la esquina de 107 Abierto los jueves Viernes y sábados De 2 de la tarde A 7 de la noche El 1708 de Lexington Avenue Señores pueden comunicarse Con nosotros Al 917-747-8505 Para que usted pueda reservar Para que su grupo escolar De Escuela Superior O Universidad Pueda ver los artículos Tener tiempo de tomar notas Y tomar fotografías Para que usted pueda utilizarlo En sus tesis de maestría Oye, y estamos también Vamos a estar envueltos Con el Museo de Cali, Colombia También en Cali Qué bueno Sí, ya como en agosto 8 Vamos a tener una actividad En conjunto Con la gente de Cali Vamos a tener un intercambio Con Cali Que es una de las grandes ciudades De ese gran territorio Y pueblo colombiano Y también vamos a tener otra Con los muchachos De Jairo Marea El Grupo Nietzsche Que van a estar Bueno, van a estar donando Un suit De Grupo Nietzsche Como me informa Como Johnny está informando Van a donar un traje Que usaba Jairo Varela Que fue el fundador Del Grupo Nietzsche De Colombia Considerado por muchos Conocedores De la música latina A nivel global Como el mejor grupo Colombiano de la historia Así que ya van a tener Presencia Entre los artículos Que tenemos aquí En el Espaja Salsa Gallery SalsaGallery.com Usted puede entrar Y ver nuestra página Y también señores Usted puede disfrutar De este programa Que es didáctico Agradecemos a todas Las universidades Del estado de Nueva York Que están conectadas Con nosotros ahora A live O sea Que se van a conectar Mañana Viernes A live 365.com SalsaGallery En la conexión Así es la cosa Bueno espero que estén Disfrutando del show Pero también recuerden Que nos pueden ver A través de la pantalla Grande Las ventanas de Latinoamérica Todos los sábados De 3 y media 4 y media Por el canal 67 Y en todos los canales De acceso público En la ciudad de Nueva York Y redes sociales YouTube Facebook Twitter Instagram Bueno vamos a tener Muchas sorpresas Yo en este momento Voy a tomar un tiempito De Salsa Manía Para enviar un saludo A la Junta A la Junta De que trabaja Grandemente En filantropía Para que este museo Siga activo Señores Aquí se van Muchísimos gastos Usted tiene que saber Que un museo Esto tiene que estar Limpiándose constantemente Porque estos son Artículos de leyendas Y tienen que tener Un mantenimiento Un grooming especial Así es Y además de eso Estamos exhortando A que las personas Vamos a hacerle llegar El panfleto De filantropía Del museo De las diferentes categorías Que empiezan Como amigo Diamante Para que usted Pueda donar Y nosotros Podamos seguir Con este servicio A la comunidad Quiero saludar A esa gran mujer María Cruz Conocida y respetada En esta comunidad Y más en Taino Towers David Marín David Marín El sonero de las estrellas De Fania Adalberto Santiago José Mangual Más destacados de los más destacados De Nueva York Y a nuestro productor de las estrellas Y a nuestro productor de las estrellas Jimmy De Bois La voz de Telemundo Y le agradecemos A nombre mío Y de Johnny Y del Museo de la Salsa Exacto Su colaboración Vamos a continuar con la música Los vamos a llevar ahora A esos tiempos de los 80 Con la charanga Oíste Charangueo Agárrate Abróchate el cinturón Vienen las charangas ahora En Salsa Manía Mi hermano Suma Violines Violines Suma Si ando yo Si ando yo Con allá La gente me grita Salsa Queremos bailar Yo no sé qué hacer Pues no quieren guapachar Va tolando con torero Va bailando Con el camino Viene y salta Un jovencito Salsa Tócame la salsa Tócame la salsa Tócame la salsa Rica Oigan bien la salsa ¿Qué les traigo ahora? ¿Qué les traigo ahora? Oigan bien la salsa ¿Qué les traigo ahora? Salsa Lo que traigo es salsa Aquí tienes salsa Va bailar la salsa 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 Con el camino Con el camino Salsa Aquí tienes salsa Va bailar la salsa 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 Lo que traigo es salsa Aquí tienes salsa Va bailar la salsa 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 Lo que traigo es salsa Aquí tienes salsa Va bailar la salsa Va bailar la salsa En Nueva York La charanca sensual Tiene sabor Pa bailar la salsa En Nueva York La charanca sensual Tiene sabor Anoche 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 Soñé contigo Soñaba Te besabas Y que me ibas a matar Ay cosita linda Anoche Anoche Soñé contigo Soñaba Te besabas Y que me ibas a matar Ay cosita linda Mamá Anoche Anoche Soñé contigo Soñaba Te besabas Y que me ibas a matar Ay cosita linda Ay cosita linda Mamá Ay cosita linda Mamá Ay cosita linda Mamá Ay cosita linda Mamá Salsa pa bailar Salsa con sabor Salsa pa gozar Salsa en Nueva York Salsa en Nueva York Salsa pa bailar Salsa con sabor Salsa pa gozar Salsa en Nueva York Salsa en Nueva York Salsa en Nueva York Salsa en Nueva York Lo que traigo es salsa Aquí tienes salsa Pa bailar la salsa Salsa en Nueva York Salsa manía con Johnny Cruz y el rubio Boris Controlando las noches calientes en Nueva York Bueno consejo Cuidado con esta muchacha Esta muchacha ¿Cómo se llama ella? María Cuidado Escucha Ay marihuanita Yo no quiero verte no Ay marihuanita Yo no quiero verte no Porque a todo el que tu besas Luego le causas dolor Hay que vestirte de blanco Pa empezar la relación Hay que vestirte de blanco Pa empezar la relación Pero a mi no me embelezas Eso no se llama amor Ay marihuanita Ay marihuanita Yo no quiero verte no Ay marihuanita Yo no quiero verte no Porque a todo el que tu besas Luego le causas dolor Adictivo es tu perfume Tu delirio Tus abrazos Tus abrazos Adictivo es Tu perfume Tu delirio Tus abrazos Por muy popular que seas Prefiero no hacerte caso Ay marihuanita Yo no quiero verte no Ay marihuanita Yo no quiero verte no Porque a todo el que tu besas Luego le causas dolor Para amarrar a los hombres Solo un paseo te basta Igual a tu prima nieves Eres nociva y nefasta Que yo no quiero a marihuanita Que yo no quiero a marihuanita Porque me va a volver la foto Que yo no quiero a esa niña Porque si la beso Después me patina el foco Que yo no quiero a marihuanita Porque me va a volver la foto Es una hembra Es una hembra Que hace tiempo es popular Pero si me descuido No me puede embarcar Yo no quiero a marihuanita Porque me va a volver la foto Ay te pone baja la mente Y le encantan los billetes de 20 Cuidado Yo no quiero a marihuanita Porque me va a volver la foto Y una mente perezosa Crea ideas inconclusas Y al final te va mal No quiero a marihuanita Porque me va a volver la foto Porque termina en un vicio Lo que empieza poco a poco Poco a poco No quiero a marihuanita Porque me va a volver la foto El pianista No quiero a marihuanita Bueno ahora todo el mundo Haciendo la clave Y cantando con San Juan Habana El coro que dice así Venga Con esa hembra Ni salgo ni bailo Porque si la beso Me quiere amarrar Palmadas Con esa hembra Con esa hembra Ni salgo ni bailo Porque si la beso Yo sé que no me quiere más, ella me quiere embarcar Vuelve loco a los muchachos del barrio, que los quieren catuzar Pero conmigo no va, no va, si la ves a te liquida Y no se puede querer a la caída Y yo no quiero amar y juanita, porque me va a volver loco Y yo no quiero amar y juanita, porque me va a volver loco Regresamos con los duros, Johnny Cruz y el Rubio Boris en Salsamanía Bueno Rubio, ¿cómo te gustó ese banquete? Señores, ese tema de San Juan Havana San Juan Havana es un grupo de Juan José, que es el líder del grupo Que apela a la juventud, ¿verdad? Y ustedes saben que la mata de la ciguaraya Es bien popular en la juventud Y para conectar con los cambios que han sucedido ahora ¿Verdad? Que en el estado de Nueva York es legal, recreativa Imagínese usted O sea que la conexión de este tema con la juventud es total Y lo queríamos traer a colación para que ustedes vean Que la salsa participa en los cambios en la sociedad Y en las universidades que nos escuchan Pues hay que hablarle con la verdad Y lo que ocurre Y eso ha sido una selección de Johnny Cruz Para que los muchachos entiendan Que la salsa está pendiente a todos los problemas sociales de la sociedad Así es la cosa Y hablando de la sociedad Estamos aquí en el museo en vivo Desde el museo de la salsa Y vamos a estar hablando hoy Mira, te voy a estar contando de un suit De un traje que me dio Sofie Hernández, Sofie de América Oh, la gran Sofie de Puerto Rico Señores, Sofie cantó con el maestro Tito Puente Sí, señor Bueno, desde la edad de 17 años Y es una mujer que fue descubierta a temprana edad Como dice Johnny Por el maestro Tito Puente Y dio la liga O sea, no es que Tito Puente te dé una oportunidad Es que tú des la liga Y Sofie lo logró Oye, tremenda cantante Bueno, para mí es una de las grandes Para el mundo también Yo tengo Ajá, cuéntame Prosigue Prosigue Bueno, voy yo Ok, gracias Johnny Yo tuve la oportunidad En una residencia Que estaba haciendo en Santo Domingo En 601 Y me estaba hospedando en Lina Ella tenía un show ahí Y yo tuve la oportunidad de verla Y jamás había visto Eso era en la época del doctor Joaquín Balaguer O sea, hace muchos años atrás Tremendoso Cuando yo estaba trabajando en 601 En la capital dominicana Y ella tenía una popularidad En la República Dominicana Johnny Cruz Increíble Yo me quedé Pasmado Cuando vi el standing ovation Que le hicieron En el hotel Lina En su ballroom Ajá Donde yo me estaba hospedando Que yo voy a verla Y como yo me estaba hospedando Y por mediación de Bienvenido Rodríguez Que era el dueño del 601 Conseguí una mesa espectacular Esa mujer vino a mi mesa Wow Y me cantó Unas estrofas de un tema Frente a mí Y yo estremecido Me di cuenta Desde ese momento Que Sophie era una superestrella De la música en general Bueno Yo tengo el honor Y el placer De compartir con ella Un montón Y me trajo Me donó Uno de los trajes de ella Que hizo En una obra En Bellas Artes Wow Tributo a Rafael Hernández Wow El jibarito Tributo al jibarito Que vivió aquí en el barrio Señores Así es Pero ahí no para Acaba de escribir Tiene un libro Tiene varios libros Pero acaba de sacar Un libro nuevo Que está en las redes sociales Pueden verlo Pero también va a estar De esos libros electrónicos Que tú lo puedes ver A través de Amazon Y tú sacas Perfecto O sea electrónico La gente está Utilizando los libros electrónicos Para la lectura Para no estar cargando Con tanto libro encima Así es Señores Oye A mí Es práctico Es práctico Sí Como personas como yo Que no tenemos mucho tiempo Nos ponemos los e-phones Y escuchamos el libro Y a veces son hablados Johnny Historia Sí Es la cosa Son hablados Ella me acaba de enviar el libro Le queremos mandar un saludo a Sophie Le queremos un montón Y ella ahí se presenta aquí Con el Museo de la Salsa Señores Nosotros los invitamos A la comunidad LGVQ LGVTQ ¿Verdad? Sí señor Que nos llamen Nos llamen a nosotros aquí Nosotros estamos La diversidad nos encanta Nosotros queremos que todos vengan Y nos pueden llamar La comunidad LGVTQ El teléfono 917 7478505 Si quieren algún grupo A venir a ver el museo Por favor Sería fabuloso Nosotros servimos Nosotros servimos las organizaciones Del East Harlem De Bronx Brooklyn Y Queens De toda la región Los turistas Fueron los que provocaron En la mentalidad Maravillosa de Johnny El desarrollar este museo Porque Johnny se dio cuenta En su carrera como músico Que todos los turistas Que venían a Nueva York Querían saber De las raíces De la salsa Y por eso Johnny Está en esta encomienda En la cual Se ha unido A diferentes pensadores Que Aquí Aquí usted no puede venir Traer su endorsement Así porque sí señores Aquí los endorsement Se le dan a la junta Y la junta los aprueba Sí por supuesto Es una cosa que Es filtrada O sea Aquí se buscan su Se valorizan Su trayectoria Su popularidad Su aportación A la música latina Y ellos toman una decisión Así es Bueno Aquí es donde Las leyendas nunca mueren Tenemos casi 200 artículos También vamos a estar hablando Mira Cuco Peña Uno de los más grandes Arreglista Director de orquesta Ha sido Maravilloso ¿Quién no conoce a Cuco? Ha participado En nuestra Parada puertorriqueña Al igual que nosotros El Spanish Harlem Salsa Gallery Ha estado presente En el museo Y Wilfredo Torres Sí Nos ha incluido En su libro Historias de las justas Así es De Puerto Rico Está presente Este museo El cual es orgullo De todos los músicos Puertorriqueños Y todos los músicos De habla hispana Así es Pues hablando de Cuco Peña Tenemos el Toxiro De Cuco Peña Con la Sinfónica De Puerto Rico Cuando tuve la dicha Bueno Hacerle una entrevista En su estudio De grabar Y a la misma vez Con más música Con más música señores Este programa es dedicado A todas las universidades Del estado de Nueva York Y las universidades Que nos siguen Desde Princeton En New York City Hasta UCLA En Los Ángeles California Con más salsa Que pesca Zumba Y el Rubio Boris En Salsamanía Con la Sinfónica 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 sensualidad, tu mirada, tu sonrisa, tu forma de caminar, te hacen perder el sentido, será tu sensualidad, tu cabello, tu vestido y tu personalidad, tu boquita perfumada es tu sensualidad, tu sensualidad me vuelve loco tu sensualidad, tu sensualidad me vuelve loco, tu sensualidad cada vez que yo te veo, me haces perder la razón, yo te llevo aquí en mi pecho, clavada en mi corazón yo te veo hasta en mis sueños, no será imaginación, lo que a mi me está matando, es tu sensualidad tu sensualidad me vuelve loco, 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 tu sensualidad te veo hasta en mis sueños, no será imaginación, lo que a mi meándote 국en esta Gracias por ver el video. 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 Thank you. 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 Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo baila Alza manía con Johnny Cruz y el rubio Boris Controlando las noches calientes en New York ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te gustó ese tema? ¡Guau! Óigame, ahora yo no creo que tanto la gente se preocupe si la novia tiene sarampión. Yo creo que se preocupa más si la novia tiene COVID. Así es la cosa. Pero el tema estuvo sabroso, señores. Le hicimos un honor a todas las mejores charangas que ustedes pueden estar. Además, el conocimiento que Johnny Cruz Timbal tiene en la charanga es enorme. Sí, bueno, mira. Yo comencé la charanga en los 80. ¿Cómo se llamaba? Johnny Cruz y su generación. Zumba. Bueno, mira. Estaba el profesor Joe Torres en el piano. No, Joe Torres. El de Willy Colón. El de Willy Colón. Estuvo conmigo 14 años. Y estuvo el profesor Leo Fleming, uno de los mejores bajistas. Mr. Fleming. Mr. Fleming. Durísimo. Giovanni Arecibe en la conga. Joe González en el bongó. Yo en el timbal. Ah, María. Eso sonaba apretado. Tenía a José Rodríguez en coro. Tenía a Eli González del grupo Sublime. Cuando terminó con Sublime, se fue conmigo. Tremendo. Y estuvimos 14 años en el tumbado, ¿viste? Bueno, y que resaltar eso. Johnny incursionó en la charanga, aparte de que también en la salsa de Honduraco. Señores, nuevamente, antes de retirarnos, yo quiero dar un repaso para que las universidades, escuelas superiores de Nueva York que nos están escuchando y a través de todos los Estados Unidos de costa a costa y en Europa puedan venir al museo cuando estén en Nueva York. Venga al Spanish Harlem Salsa Gallery Museum, where the legend Never Die, open free to the public, Thursday, Friday, and Saturdays from 2 p.m. to 7 p.m. The phone number online to connect with us is 917-747-8505. Bueno, you're watching, you can also watch us on YouTube channel, The Johnny Cruz Show. Salsa Manía con Johnny Cruz y Rubio Boris, Mr. Zumba. Todos los viernes de 8 a 9 p.m. Nos pueden llamar al 917-747-8505. O nos pueden enviar un email a timbalerojc at gmail.com o 420rubioboris at gmail.com. Es bien importante, amigos, que usted recuerde cómo conectarse con nosotros, que es live365.com, live365.com, Salsa Gallery. Salsa Gallery. Y usted va a entrar, ¿verdad? Y nosotros haciendo radio, buena radio para usted, buena radio desde el Museo de la Salsa en el barrio en la 107 y Lexington. De mi parte, todo el amor que yo les pueda brindar. Mi nombre es Rubio Boris, la leyenda de la radio puertorriqueña, que junto a este caballero que es una historia en la música en Nueva York, Johnny Cruz, componemos Salsa Manía. Johnny, gracias una vez más por la oportunidad. Bueno, es un placer, como siempre, compartir contigo. Recuerden, Salsa Manía, para la mejor salsa, aquí desde el Museo de la Salsa, todos los viernes de 8 a 9 p.m. a través de live365.com, Salsa Gallery, o espajasalsagallery.com, que es el website del Museo de la Salsa. Pero nos vemos la semana que viene. Oye, lo vamos a mejorar, porque somos científicos del show, y le tenemos muchos celos a este show. Salsa Manía es un show estudiado, porque es un show sintonizado por las escuelas y las universidades de la nación americana, y tenemos que cuidar todo lo que salga en él. Aquí todo es clean lyrics, aquí no se insultan, a nadie, aquí defendemos a la mujer puertorriqueña y a todas las mujeres hispanas del mundo. Oye, Rubio, y recuerden a mi gente, que esto es totalmente de gratis, este programa es del pueblo y para el pueblo. El que quiera venir aquí a la estación de radio está bienvenido. Llámalo ya. Avísennos con tiempo, señores, porque los grupos grandes, nos es imposible estar haciendo el show y vigilando nuestros artículos, así que tenemos que tener organización. Llámen con anticipación al 917-747-8505. Bueno, nos vemos la semana que viene y que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Rubio. Gracias. Hasta el próximo viernes de 8 a 9, con el favor de Dios. Salsa Manía con Johnny Cruz y el Rubio Boris, controlando las noches calientes en New York.